Hola Chey amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Como ya sabemos, podremos reclamar como recompensa cuando tengamos 7 sellos H-Ninja Entonces llega a mi cabeza una pregunta ¿Qué pasará con Inkada y Ninjax en Pokémon GO? Lo descubriremos a continuación Primero mencionarles que Chedinja es Pokémon tipo bicho y fantasma Y vamos a leer el registro que tiene en la Pokédex, que sin duda es un poco tétrico Chedinja tiene un cuerpo robusto que no se mueve en lo absoluto De hecho parece que es una especie de caparazón hueco Se cree que si alguien se atreviera a mirarle por la espalda Lo que tiene en su interior Chedinja le robaría el alma ¡No me jodas tío! Si da miedito ¿verdad? Pero bueno Chey amigos, ¿a qué va todo esto? Pues resulta que Niantic ya anunció que cuando obtengamos el sello número 7 Podremos capturar a Chedinja Entonces nos preguntamos ¿Y Ninkada y Ninjax qué carajos va a pasar? No, pues resulta que Ninkada evoluciona en Ninjax Pero si tú, ojo, aquí viene lo que probablemente va a pasar en Pokémon GO Muy bien, tú en los juegos de consola Cuando tienes un Ninkada que va a pasar al nivel 20 Este evoluciona en Ninjax Entonces si tú tienes un espacio vacío en tu equipo Pokémon Y a partir de la cuarta generación una Pokébola en tu mochila Ojo, tiene que ser Pokébola, no vale si es Grad Ball o Ultra Ball Pokébola por fuerza Entonces, ¿qué pasa? ¡Wala! Te aparece Chedinja en tu equipo Aquí viene otra pregunta Entonces, ¿qué pasa en los juegos de consola si no llevamos un espacio O a partir de la cuarta generación una Pokébola? Pues nada, evoluciona normalmente en Ninkada a Ninjax Y Chedinja no aparece Así que con esto vamos a hablar de lo que puede pasar en Pokémon GO Empezamos con la primera Están dando a Chedinja por investigación especial ¿No? Como saben, las investigaciones especiales duran alrededor de un mes Así que podrías capturar fácilmente cuatro Chedinja Entonces soltará a Ninkada para que salga salvaje Ya cuando lo captures, juntes bastantes caramelos Podrás hacer la evolución a Ninjax Pero no te aparecería Chedinja Porque ya lo estás obteniendo como recompensa de investigación La segunda cosa que puede pasar Ya que por eso se han tardado en sacar a este Pokémon Es que solo vayan a liberar pues en la tarea de investigación a Chedinja Y Ninkada lo dejen para después Ya que tal vez si van a implementar que cuando salga Ninkada Lo evoluciones a Ninjax Aparezca un Chedinja en tu equipo Cumpliendo ciertos requisitos Por ejemplo que tengas mínimo una Pokébola en la mochila Y un espacio en tu equipo de Pokémon Sinceramente creo que va a ser la primera opción O sea que se van a quitar ese show de hacer la evolución Y que también salga Chedinja Y pues nada más lo van a dejar libre a Ninkada Y ya pues para que evoluciones a Ninjax Y pues te damos en tarea de investigación Pues a Chedinja Así ya para que completes la Pokédex Y ahora quiero mostrarles las super estadísticas Que me dejan flipando Bueno realmente no Los puntos de combate a los que llegaría el Cien Ip Sería de 421 O sea Hasta un pit y un ratatazube más ¿No? De ataque va a tener 153 De defensa 80 Y de estamina O sea de salud 2 2 2 Así es Entonces dirás No pues de un solo golpe lo vamos a derrumbar ¿No? Lo vamos a tumbar del gimnasio Pues déjame decirte que no Porque resulta que a Chedinja solo lo puedes derrotar Con ataques que son super efectivos Los cuales son Fantasma Fuego Roca Siniestro Y Volador Si utilizas un ataque que no sea de ese tipo No le vas a hacer absolutamente nada Así que Chedinja Toda no voy a reclamar el sello Para en cuanto salga Chedinja Que es el primero de noviembre A partir de las 3 de la tarde Pues reclamarlo Y para empezar a calarlo ¿No? Verlo ahí como reacciona en los gimnasios Y ver que tal van No hacer unas pruebas Muy importante Si quieres hacer lo mismo No tienes que reclamarla antes de esa hora No antes de las 3 pm de México Porque si reclamas Y todavía no abres la cajita Pues nada No ya te jodiste Y te va a salir Psycho Muy bien ché amigos Y ya para terminar este video Solo recordarles que tenemos un sorteo abierto En mi Twitter Así que acabando este video Aquí abajo en la descripción Te vas inmediatamente a Twitter Ahí está en el post fijado Y pues lo que tienes que hacer para participar También un Shiny nuevo Que va a salir Es Caterpry Así es Caterpry el cheto Como saben el metapod ahí Un chetito ¿No? Muy rico Y Butterfree sin duda ché amigos Voy a estar buscando como loco Ese Caterpry que me apetece mucho Tener un chetito ¿No? Ahí un cheto le voy a poner cheto Cheto de Chevy TV Bueno no cabe todo el nombre Pero bueno ché amigos Así que ché amigos A prepararse para capturar Todos esos Pokémon Tipo insecto Tipo bicho Este mesecito Que viene de noviembre Y pues nada ché amigos Si te gustó el video Pues deja tu like Que yo lo vea Y si no estás suscrito Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Nuevos videos De Pokémon GO Y pues nada ché amigos Solo hacerles El recordatorio De que el día de mañana Nos vemos En el evento de Poke o Truco En el Parque de los Venados A partir de las 3 de la tarde Así que ché amigos Nos vemos En un próximo video Y captúrenlos a todos Adiós El Chevy Loco Quiere bailar El Chevy Loco Quiere bailar Suscríbete A Chevy TV Suscríbete A Chevy TV